Hola, bienvenidos. Mi nombre es Matías Rodríguez, soy profesor de Educación Física y hoy te voy a enseñar a cómo hacer los abdominales de la forma correcta. Y también te voy a decir un test para que vos mismo te puedas medir y puedas realizar una prueba de resistencia. Apoyando los pies en el suelo y formando un ángulo de 90 grados con las rodillas, haré fuerza con el abdomen para elevar el cuerpo a 45 grados. Los brazos pueden estar en el pecho, atrás de la nuca o el costado de las orejas, pero siempre priorizando que la fuerza es con el abdomen y no con los brazos. También es importante destacar la respiración. Al momento de subir, cuando hago la fuerza tengo que soplar. El momento de bajar hay respiro. También es importante que el cuerpo llegue a 45 grados. No tengo que hacer que el cuerpo vaya hasta la altura de las rodillas porque estaré trabajando otros grupos musculares. Así es la manera correcta. Mucho cuidado también con hacer fuerza con la cervical porque la puedo llegar a dañar. Muy bien, luego de conocer la manera correcta de realizar los abdominales, ahora vamos a hacer un test que lo podes hacer vos mismo. Este test es de resistencia abdominal. Consiste en lo siguiente. Durante un minuto, 60 segundos, vas a tener que realizar la mayor cantidad de abdominales posible en la posición como vimos y hacer una técnica correcta. Luego de que realices esos 60 segundos, la mayor cantidad, vas a contar cuantos abdominales hiciste. Después de tener ese número de cuantos abdominales hiciste, te vas a fijar en la tabla que te voy a dejar a continuación y ahí vas a poder ver si tu rendimiento fue excelente, muy bueno, regular, malo o muy malo. Así que espero que te salga bien. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.